Anualmente en Misco se realiza la Feria del Chicharrón. Este año es la quinta ocasión consecutiva que se llevará a cabo. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 cambió los planes, pero no frenó la iniciativa. Se realizará de forma virtual con la participación de 60 chicharroneros del municipio. Los pedidos se podrán realizar mediante la aplicación de la Feria del Chicharrón. Con esta actividad se busca dar empleo a más de 200 motoristas, quienes serán los encargados de llevar los pedidos hasta las casas de los usuarios. La elaboración de chicharrones en ocasiones es un negocio que ha estado en la familia por mucho tiempo. Afortunadamente, ahora el coronavirus ha afectado el negocio, ya que pocas personas se acercan al mercado a comprar este alimento. Miren, noche de viernes, pero también en noche de noticias. Gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos de inmediato a la información. Sistema Penitenciario confirma que Alejandro Ciribaldi guarda arresto provisional en el centro preventivo de la zona 18. Permanece alejado de reclusos, pero rodeado de custodios. Salud habilitará centro de detección de casos de coronavirus en Aeropuerto La Aurora. Apertura de terminal aérea está prevista para septiembre. Pacientes de coronavirus llegan a hospitales en estado crítico. En cinco meses, el Hospital San Juan de Dios ha atendido 3.500 casos, de los cuales 1.200 han fallecido. Innovación en medio de la pandemia. Autobús es transformado en mercado. En su interior lleva frutas y verduras, pero mantienen medidas de bioseguridad. Donald Trump acepta oficialmente nominación para buscar reelección de la presidencia de Estados Unidos. Acusa a Biden de ser un caballo de Troya de la izquierda radical. En dos semanas, el Ministerio de Salud podría dar el banderazo de apertura del Aeropuerto Internacional Aurora, según detalló la ministra de Salud, Amelia Flores, quien dio a conocer el proceso que deberán pasar los pasajeros para ingresar al país. El Ministerio de Salud, en conjunto con Aeronáutica Civil, terminan de afinar la instalación de un centro especializado dentro del Aeropuerto Internacional Aurora, en donde habrá médicos que serán los responsables de evaluar a los pasajeros que desciendan de los aviones. Ahí vamos a tener más personal médico, vamos a tener dos médicos y más personal de enfermería y además vamos a tener muy cerca de esto el laboratorio de procesamiento de muestras para poder hacer los hisopados a quienes los médicos consideren que se les debe realizar. Las pruebas que se realizarán a los pasajeros que se consideren sospechosos serán de antígeno, según la ministra de Salud, pero destacó que si alguna sale negativa y se tienen dudas, el pasajero deberá someterse a las de PCR. Según Flores, la ventaja de la reactivación de los vuelos que podría darse en dos semanas se basará también en los protocolos que deberán exigir las aerolíneas a sus pasajeros, así como la disminución que existirá de estos. La cantidad de pasajeros que van a venir no son las que estábamos acostumbrados a ver antes de la epidemia. Los aviones van a tener que llenar también sus protocolos y la cantidad de pasajeros no van a ser las mismas. Y es por eso que la clínica se está fortaleciendo y Aeronáutica Civil se ha responsabilizado también de esto. Es una responsabilidad compartida la que estamos haciendo. Es un centro de salud ampliado para poder atender no a la demanda que venía antes, sino la que va a estar viniendo progresivamente. Y se va a estar midiendo las necesidades que se van a tener en cuanto a los vuelos que van a ir viniendo. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guadavision, Andrea Domínguez. Y la ministra de Salud afirmó que no han pedido el retiro de la Brigada de Médicos Cubanos que se encuentra en el país y enfatizó que el convenio con ese país no se derogará. Este viernes, la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que su cartera nunca se ha referido en sentido de que se vaya del país la Brigada Cubana de Médicos que apoya, ya que el trabajo que ellos hacen es vital. El Ministerio de Salud nunca se ha pronunciado en sentido de que se vaya la Brigada Cubana. Para nosotros la Brigada Cubana es muy importante, ha desarrollado un gran trabajo desde hace más de 22 años. Llegan a las comunidades más lejanas con especialistas y personal de salud muy, muy calificado, al cual no logran llegar nuestros especialistas. Así que nadie ha hablado del Ministerio de Salud, ni mucho menos yo, para retirar al gobierno, a la Brigada Cubana del Ministerio de Salud. Sin embargo, el 26 de agosto, la titular, a su salida de una citación, dijo que sí se ha analizado con Cancillería este convenio, ya que el presupuesto evitaba contratar más médicos del país. Y este es un proceso que ya veníamos trabajando con Cancillería, ya que el presupuesto con que contamos para este rubro se nos está haciendo importante en el gobierno para la contratación de personal y de especialistas guatemaltecos. Este es un tema que ya veníamos manejando independientemente del pronunciamiento del día de ayer, creo yo, y en eso estamos. Esto se deriva luego de que el canciller Pedro Brollo dijo el 25 de agosto, también en una citación, que el referido convenio vencerá en el último trimestre de 2020. Y en esta citación, el diputado Felipe Alejos pidió que se dé por terminado dicho convenio, pues el presupuesto que se invierte es alto. El Ministerio de Salud reportó que son 295 médicos cubanos que reciben un estupendio de 7 mil quetzales mensuales como parte de los compromisos para poder estar en el país, junto con el resto del personal. En total son 438 a quienes se les desembolsa poco más de 3 millones de quetzales al mes. El equipo médico cubano, que se encuentra en el país desde 1998, ha atendido a 47.3 millones de pacientes y han hecho 494 mil 300 cirugías. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y sobre este tema, pobladores y autoridades municipales de Huehuetenango mostraron el respaldo a la Brigada de Médicos Cubanos que desde hace 22 años trabaja en esa región. En la cabecera departamental, las autoridades gestionan un proyecto de apoyo para los médicos que elaboran en los centros de salud norte y sur. Los alcaldes respaldan la labor de los médicos cubanos y exhortan a la ministra de Salud y al diputado Felipe Alejos para que desistan de su intención de expulsarlos del país, pues eso solo afectaría a la población que es atendida por estas brigadas. Estamos ratificando nuestro compromiso con los médicos cubanos que se encuentran hoy instalados dentro del municipio de San Pedro. Ellos están cubriendo el Hospital Nacional, que cubre 17 municipios. Es momento, como guatemaltecos, de olvidarnos de las ideologías. Esa es la experiencia aquí en Huehuetenango. Aquí los necesitamos. No digamos en otros municipios del interior de nuestro departamento que la necesidad es más sentida. Mientras tanto, el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt durante cinco meses se vieron desbordados por la cantidad de pacientes con coronavirus. Y aunque ahora señalan que se ha reducido la cifra de casos atendidos, los pacientes llegan en estado crítico. Si bien el número de pacientes por coronavirus que ahora atienden los dos hospitales más grandes del país ha disminuido, sus directores reconocen cada vez llegan los pacientes en estado crítico. Los pacientes que han estado viniendo últimamente son muy graves. Esto probablemente se nos ha incrementado en un 15 a 20 por ciento. Pero la cantidad en sí, en general, se ha reducido. Tenemos más pacientes graves ahora que los que teníamos anteriormente. Tenemos moderados y leves y buen porcentaje de ellos han sobrevivido. Muy probablemente estos pacientes se quedaron en su casa y hasta que estuvieron bien graves fue que se dejaron venir al hospital. Y han pasado mucho de la pandemia ahí, pero cuando se ponen graves y da el oxígeno no es suficiente, empiezan a venir a las instituciones. El director del Hospital San Juan de Dios, Jorge Solares, reiteró que actualmente hay 40 pacientes y de estos 30 están en estado crítico, pero destacó que en los últimos cinco meses han atendido a 3.500 y de estos 1.200 han fallecido por coronavirus. Y a pesar de que el número de pacientes de coronavirus ha disminuido también de forma considerable en el Hospital Roosevelt, las autoridades de ese centro asistencial hacen un llamado a la población para que no se descuide y fortalezca las medidas de prevención. Hubo una época, a principios de julio, que llegamos a tener hospitalizados más o menos 220 pacientes entre pacientes moderados y severos. A Dios gracias, ese número hoy es considerablemente más bajo. Hoy específicamente amanecimos con 75 pacientes en el área de adultos, 5 en el área de pediatría y una paciente en el área de maternidad. Epidemiológicamente se puede hablar que puede haber un nuevo brote a corto o mediano plazo y eso es lo que debemos evitar, ¿verdad? Para que no nos golpee como la hizo en la primera oleada. Barrientos también destacó que la mayoría de los decesos registrados en el Hospital Roosevelt se ha dado en las primeras 48 horas de haber sido ingresados, lo que demuestra que las personas llegan en búsqueda de atención médica cuando la enfermedad está avanzada, por lo que recomienda buscar apoyo de forma inmediata. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. El gobierno de Guatemala busca más fondos para poder acceder a las vacunas contra el coronavirus. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un fondo para los países de la región con ese fin. El BCIE informó que aprobó el fondo de 350 millones de dólares, unos 2.695 millones de quetzales, para financiar la adquisición de vacunas contra el coronavirus para la región Zika. De estos se pondrá a disposición de cada país 50 millones de dólares, esto es, unos 385 millones de quetzales. En el caso de Guatemala, de necesitarse este año algún aporte o desembolso, se utilizarían recursos aprobados en el Decreto 12-2020 y para ello se tienen visualizados a la fecha 300 millones de quetzales, así lo indicó el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci. Mientras que el Ministerio de Salud señaló que se tiene prevista la adquisición de al menos 3 millones de vacunas contra el coronavirus y según la cartera ya se han contribuido con al menos 2 millones de dólares con los fondos provenientes de la Organización Panamericana de la Salud para realizar un apartado de por lo menos el 20% del total de vacunas que se buscaría obtener. Bueno, siempre hablando de COVID-19, tenemos la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este señala que se diagnosticaron 1.066 nuevos contagios luego de efectuar un número importante de pruebas y con ello el país contabiliza 72.921 casos. Además, se reporta que 24 pacientes perdieron la vida. Con esto ya son 2.709 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 893 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 60.534 recuperados. El tablero da cuenta que actualmente hay 9.678 casos activos estimados. Estos datos corresponden a la actualización del 27 de agosto desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. El Ministerio de Salud ha ordenado que el Laboratorio Nacional de Salud por medio de la Mesa Técnica para la Verificación de Pruebas de Coronavirus verifica la calidad de las que buscarían adquirir tanto laboratorios privados como gubernamentales. Esto para determinar los parámetros de desempeño de las pruebas rápidas de antígeno disponibles en Guatemala con el fin de garantizar la calidad de los resultados emitidos por los laboratorios así como su utilidad dentro de los algoritmos diagnosticados utilizados actualmente para el manejo de la crisis sanitaria. El Laboratorio Nacional de Salud sacó una convocatoria para que todos los laboratorios que quieran traer pruebas para entrar a vender en el país, en el Ministerio de Salud puedan pasar el proceso de validación de las mismas. Eso es con el objeto de contar con la validación de la sensibilidad en el país. Eso ya es un proceso que se está echando a andar y es un proceso de protección y de transparencia para la compra de estos insumos. Como ustedes saben, antes eran pocas empresas las que venían y ahora ya son más proveedores los que traen las pruebas y esto está variando los precios y la competitividad. Y las pruebas para detectar el COVID-19 siguen estando en casi todo debate sobre el manejo de la pandemia y el señalamiento más reciente que ha recibido el Ministerio de Salud desde el Congreso es el de propiciar un monopolio con estas. Tras cuatro meses, tan solo una empresa ha figurado como proveedora de las mismas. En estas bodegas que están a mi espalda en la zona 4 de Misco se ubica la BIMED, la única empresa que ha podido proveer pruebas para la detección de COVID-19 al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante toda esta pandemia. Ayer en el Congreso de la República apareció una palabra prohibida para hacer referencia a este fenómeno, monopolio. Durante la última sesión ordinaria del Congreso de la República la diputada Evelyn Morataya de la bancada BIEN hizo tal señalamiento al manejo que ha tenido el Ministerio de Salud. Seguimos con los monopolios. El mismo gobierno promueve los monopolios comprándole pruebas COVID a un solo proveedor. Millones de pruebas se han comprado solamente a un proveedor. La BIMED se llama la empresa. Pero la ministra Amelia Flores se excusa en que era la única opción. Esta fue la primera empresa, tengo entendido, que vino al país como proveedor de estas pruebas. No había nadie más que pudiera competir. Algo que no es verdad. Cuando se presentó por primera vez el concurso para las pruebas de COVID-19 el 16 de abril, tres empresas ofertaron y dos de ellas, la BIMED incluida, eran elegibles. La BIMED ha obtenido en lo que va de año 1968 licitaciones por 178.737.424 quetzales con 21 centavos. Al contactar con la empresa, esta fue la respuesta emitida. De momento no estamos trasladando ningún tipo de información a los medios de comunicación. Pero si en algún momento nosotros tenemos que hacer algún comunicado o algo, no nuevo, sino de lo que ha estado solicitando, con mucho gusto nosotros los vamos a estar contactando. No todas las licitaciones obtenidas por la empresa corresponden a pruebas para COVID-19. También han aportado test de glucosa y para la detección de fallas hepáticas. En el Congreso, la viceministra administrativa de la cartera sanitaria, Nancy Pézarossi, explicó la nueva estrategia para hacerse con pruebas. Nosotros estamos en un proyecto de compra internacional de prueba PCR y de antígeno, ¿verdad? 360.000 para prueba de PCR y 500.000 de antígeno. Sin embargo, no es específico en qué consiste ese proyecto internacional ni para cuándo podrían estar. Con imágenes de José Castro y Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Batevisión, Felipe Garrán. Y vamos a otro tema, porque Sandra Torres vuelve a ser secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza. Según lo determinado por el Tribunal Supremo Electoral, esta decisión agranda el sisma interno en el partido y sus protagonistas sostienen opiniones encontradas que plantean la continuidad del litigio. El distanciamiento que se vive dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza no parece ser la opción más saludable para esta bancada. Y es que ayer adquirió un nuevo capítulo cuando el Tribunal Supremo Electoral ratificó a Sandra Torres, expresidenciale por dicho partido, como secretaria general de la organización, en detrimento del diputado Óscar Argueta. El 28 de julio, el juzgado tercero de primera instancia amparó a Óscar Argueta, quien quedó como secretario general de la UNE. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral opina distinto. El mismo fue rechazado por no especificar si la impugnación que promueve es contra de providencia o resolución, lo cual le hace inviable la admisión del recurso de mérito. Estuardo Vargas, diputado de la UNE y estandarte del bloque favorable a Torres, secunda la postura del tribunal. Hoy en día Sandra Torres es la secretaria y hay que respetar la decisión del Tribunal Máximo a nivel electoral. Aunque dice que aún no lo discute con la expresidenciable. Pues yo no me comunico con ella, realmente no sé cuál será su opinión. El principal perjudicado es Óscar Argueta, quien como secretario adjunto había asumido la máxima silla. Ellos no resuelven sobre el fondo, sino se agarran de un tecnicismo que no es aplicable a procesos administrativos y administrativos en materia política. Argueta apunta los posibles perjuicios para el partido a raíz de la decisión. Ponen al partido en una situación muy complicada, porque si la señora tiene prohibición de jueza para participar y para ejercer función política, no puede presentarse al partido y como representante legal no puede firmar cheques ni memoriales, entonces simplemente están dejando al partido amarrado de manos. Con imágenes de José Castro y Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver Sistema Penitenciario afirma que Alejandro Cenivaldi permanece custodiado y sin recibir visitas. Vamos con información del momento, porque esta noche la Policía Nacional Civil efectúa un allanamiento en un centro nocturno en la zona 1, donde aparentemente organizaron una fiesta en la que se consumían bebidas alcohólicas, contraviniendo las disposiciones presidenciales. Por esa razón, Edwin Vitán, en el lugar nos reporta. Adelante, Edwin, te escuchamos. Y estoy precisamente frente a este centro nocturno, en el cual hoy se efectuó un operativo por la Policía Nacional Civil. Hace una hora y media, esta cuadra estaba llena de autopatrias de la Policía Nacional Civil, porque se estaba efectuando este operativo, en el cual los agentes de la Policía Nacional Civil recibieron algunas denuncias. Adentro de este inmueble se estaba organizando una fiesta, en la cual también se ingerían bebidas alcohólicas, contraviniendo las disposiciones presidenciales. Hace pocos minutos hemos tenido una conversación vía telefónica con el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, y él ha confirmado que han sido detenidas 42 personas. Escuchen bien, 42 personas detenidas esta noche por participar en esta fiesta clandestina en este centro nocturno en Zona 3. Precisamente me encuentro en la Quinta Avenida y 31 Calle, Zona 3, de la ciudad de Guatemala. El vocero de la Policía Nacional Civil ha dado a conocer que estas personas han sido trasladadas hacia Torre de Tribunales, y lo que procede es que un juez de paz los escuche y luego les impolga alguna multa por violar las disposiciones presidenciales. Recordemos que estas reuniones están prohibidas todavía por la emergencia del coronavirus. Esto es lo que se sabe acerca de este operativo que se ha efectuado en la Zona 3 adentro de este centro nocturno. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Gracias, Edwin, por el reporte. En Zona 3, entonces, este centro nocturno, una fiesta. Más de 40 personas es increíble en una época como la que vivimos, pero gracias por reportarnos lo que está pasando. Nosotros vamos a continuar con más información. Cinco días ha cumplido en prisión provisional el exministro de comunicaciones, Alejandro Zinibaldi. Este día, el director del sistema penitenciario llegó al centro preventivo para varones, en Zona 18, y explicó que visitó al exfuncionario implicado en cinco casos de corrupción y constató su resguardo. Reclusos rodeados de custodios, sin visitas de familiares y amigos, así han sido los primeros cinco días en prisión provisional del exministro de comunicaciones, Alejandro Zinibaldi, implicado en cinco casos de corrupción. Su llegada a Torre de Tribunales el lunes pasado evidenció un gran despliegue policial para cuidarlo. Zinibaldi es considerado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público una pieza clave en el caso de cooptación del Estado. El director del sistema penitenciario visitó a Zinibaldi en el centro preventivo para varones en la zona 18 y antes de ingresar a ese penal aseguró que tendría una reunión con él para verificar su resguardo. Pues en definitiva, él se encuentra bien, se encuentra aislado totalmente. Él definitivamente no tiene contacto con el resto de la población. Es un espacio de aislamiento preparado y definido para este tipo de casos. ¿Él en estos momentos, por ejemplo, tiene seguridad dentro de su celda o donde esté recluido? Así es. De hecho, está contando con 10 elementos para la protección del privado de libertad. De hecho, yo también a esto vengo. Vengo a confirmar que todo está en orden, como yo lo ordené al inicio. Y le iba a consultar. ¿Él sí tiene acceso, por ejemplo, para que ya venga su familia por lo menos a verlo o todavía no? No, definitivamente las visitas están prohibidas. Lo que sí pueden es traerle su encomienda. Eso lo hemos contemplado ya, pero el único que puede entrar es su abogado defensor. El lunes será la audiencia de primera declaración del exfuncionario. A petición de su abogado defensor, se pospuso para ese día y poder analizar de mejor manera el expediente del caso. En esa audiencia, los fiscales imputarán hechos de corrupción a Sinibaldi, los cuales habría cometido de 2012 a 2014, cuando fungió como ministro de Comunicaciones. En ese periodo se le señala de participar en la cooperacha, una serie de aportes por medio de obsequios a Otto Pérez Molina, quien era el presidente en esa época. En 2012, los ministros de Estado le regalaron a Pérez Molina un yate, en 2013 una casa en la playa del litoral Pacífico, en 2014 un helicóptero y ese mismo año una casa en las islas de Roatán, en Honduras. Solo Sinibaldi habría aportado 4.3 millones de quetzales en obsequios a Pérez Molina durante ese gobierno, según la investigación del Ministerio Público. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y vamos a otro caso, el empresario Jaime Aparicio, implicado en el caso Construcción y Corrupción, seguirá en prisión. Sus abogados defensores solicitaron revisión de medidas, pero le fue negada por el juzgado de mayor riesgo de. Al empresario Jaime Aparicio, implicado en el caso Construcción y Corrupción, le negaron la solicitud de arresto domiciliario que pidió su abogado defensor al juzgado de mayor riesgo de. La jueza Erika Ifán consideró que persiste la vulnerabilidad de obstaculización a la averiguación de la verdad, debido a que se conoció en una audiencia pasada que el 9 de enero último el empresario se reunió con Armando Escribá, quien era diputado en ese entonces y coimplicado del caso. Y eso puso en evidencia el riesgo del proceso. Si hubiera lugar a la imposición de esa medida de cohesión, debo declarar sin lugar la solicitud de revisión de medidas de cohesión solicitada por el licenciado Juan Alberto Guevara Mejía a favor del señor Jaime Ramón Aparicio Mejía, la razón por la cual el señor Jaime Ramón Aparicio Mejía deberá continuar guardando prisión preventiva en el lugar en que actualmente se encuentra. Aparicio se mantiene en prisión preventiva desde febrero pasado en el centro preventivo para varones de la zona 18. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público se presentó ante el juez pesquisidor Edwin Ruano para ratificar la solicitud del retiro del derecho de antejuicio interpuesto contra el magistrado Rafael Morales Solares, implicado en el caso de corrupción, comisiones paralelas. Además, los fiscales ratificaron ante Santos Sack Pochol, el juez pesquisidor que conoce la petición, el retiro de inmunidad al magistrado Luis Mauricio Corrado Campos, vinculado al mismo caso. Según los indicios del Ministerio Público, ambos magistrados se habían reunido y comunicado con el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien estaba fraguando negociaciones para la elección de magistraturas a Cortes Nacionales. El actor Chadwick Boseman, conocido por ser el protagonista de Black Panther, murió este viernes 28 de agosto, a los 43 años de edad, de acuerdo con una publicación en sus redes sociales, murió después de luchar contra el cáncer de colon que le detectaron en el 2016. Él murió en su casa junto a su esposa e hijos, detalló el comunicado. Un verdadero guerrero, Chadwick luchó contra todo y le regaló muchas de las películas que tanto aman. Al confirmarse esta muerte, usuarios en redes sociales han reaccionado con el hashtag Wakanda Forever. Bueno, ¿y qué día? También el legendario actor mexicano Manuel Valdés, conocido como El Loco. El Loco Valdés falleció a los 89 años, según dieron a conocer varios medios internacionales. El actor murió la madrugada de este 28 de agosto, tras una larga batalla contra el cáncer. El Loco Valdés nació en enero de 1931, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Perteneció a la época de oro del cine mexicano y formó parte de una de las dinastías más importantes de cómicos mexicanos, que incluía a sus hermanos Germán Valdés, Tintán, Ramón Valdés, más conocido como Don Ramón, y Antonio Valdés Castillo. Manuel Valdés es padre del cantante mexicano Cristian Castro. Y tenemos noticias del mundo. Todas las operaciones para combatir la tala ilegal en el Amazonas se detendrán a partir de lunes debido a la falta de fondos, dijo el viernes en un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil. Un estudio difundido este viernes señaló que Brasil deforestó 87,2 millones de hectáreas desde 1985, la mitad de ellas en la Amazonía, principalmente para el uso de la pujante industria agropecuaria. Esta área vegetal nativa arrasada equivale a la décima parte del territorio del país y es superior al de una nación como Chile. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se prepara para unas elecciones clave el próximo año y aparentemente ha utilizado la corrupción como principal arma para vencer a sus adversarios políticos y desviar las críticas a su gestión. Las encuestas sugieren que los votantes, quieren que los líderes del pasado se enfrenten a la justicia por décadas de manipular la economía a favor de los intereses privados y expensas del pueblo. La delincuencia, la que gobierne en México. Nunca más García Lunas. Mil y miles de personas se congregaron este viernes en Washington cuando se cumplen 57 años del discurso Tengo un sueño que pronunció el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Mientras en Estados Unidos se levantan voces en contra de la brutalidad policial contra los afroamericanos. Muchos de los asistentes exhibían camisetas negras con la frase Black Lives Matter y carteles con la imagen de George Floyd y mensajes como Sin justicia no hay paz y no a un estado policial que fueron los gritos de guerra de miles de personas. La campaña electoral en Estados Unidos entró desde este viernes en su etapa final tras la confirmación de Donald Trump como candidato republicano a la reelección y Joe Biden como su rival demócrata con una ventaja de este último en las encuestas que los expertos ven muy escasa como para dar por decidido. Magníficas críticas y calificaciones anoche. Gracias fue el mensaje de Trump tras la aceptación de su candidatura en un discurso inédito desde la Casa Blanca debido a la pandemia en el que alabó su gestión y propagó el temor de que Biden destruiría el sueño americano. Bueno y desde la Casa Blanca debido a la crisis sanitaria del coronavirus el presidente de Estados Unidos aceptó oficialmente su nominación a la candidatura presidencial de su partido y dejó claras las diferencias y peligros que según él existirían bajo una administración demócrata. Celia Mendoza de La Voz de América tiene los detalles. Con un mensaje de ley y orden así como estableciendo claras diferencias entre los demócratas y republicanos El presidente Donald Trump aceptó la nominación de su partido en el cierre de la Convención Nacional Republicana. Si el partido demócrata quiere apoyar a anarquistas, agitadores, alborotadores, saqueadores y quemadores de banderas eso depende de ellos, pero yo como su presidente no seré parte de ello. Trump afirmó que Joe Biden es el caballo de Troya de la izquierda radical. Ray Anthony, representante de los jóvenes republicanos de Miami reconoció la efectividad de ese mensaje. Hay que creerle a Joe Biden cuando él dice que será el presidente más progresista en la historia de los Estados Unidos. Lo que según Anthony respalda la idea de una agenda socialista. Sería el presidente más izquierdista en la historia del país. Argumentos que el ex representante republicano de Florida, Juan Carlos Planas, quien apoya a Biden, rechaza. Las familias desafortunadamente ellos decidieron que esa iba a ser la manera en que ellos querían asustar a los votantes, pero no tienen ninguna base en realidad. Agregando. El Partido Demócrata rechazó el socialismo. El Partido Demócrata quiere regresar la política al centro. Yo soy un republicano en mi vida entera. Nunca hemos visto en la historia de los últimos 100 años tantas personas de un partido opuesto unirse al candidato opuesto. El impacto real de este discurso y ambas convenciones se hará tangible el 3 de noviembre, cuando, como lo dijeron ambos nominados, los votantes podrán elegir entre dos opciones completamente diferentes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Vamos a un nuevo corte, pero en breve, ¿qué pasará con la prórroga del estado de calamidad? Corte de Constitucionalidad acepta trámite de solicitud de amparo. ¿Enterese? ¡Qué bueno que continúa con nosotros para darle la bienvenida a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima! Muy buenas noches, María Elisa. Qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que ustedes en Cacica se preparen. Iniciamos de lleno con la información. Como ustedes pueden observar en pantalla, tenemos condiciones variadas. En la mayor parte del periodo, pues tendremos cielos parcialmente nublados. En la mayor parte del territorio nacional, tendremos principalmente tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche. Para la región de la meseta central, también estas mismas condiciones se estarán reportando para la costa Azul y las verapaces de nuestro país. Mientras que en el occidente y en los departamentos ubicados en el oriente, esperamos pocas nubes en la mayor parte del periodo. Un ambiente caluroso y cielos parcialmente nublados para el departamento de Izabal y el departamento de Petén. Las condiciones en los próximos tres días, específicamente en la ciudad capital, esperamos cielos parcialmente nublados para el fin de semana, sábado y domingo. Y para el lunes, el inicio de una semana más, las mismas condiciones de cielos parcialmente nublados. Y las temperaturas máximas se registran de 25 grados centígrados para los tres días. Y por último, la salida del sol, esperamos mañana a las 5 con 50 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 16 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, que tengan un excelente fin de semana. Lo mismo para ti, Pamela. Nosotros vamos con más noticias. El Congreso validó la prórroga al estado de calamidad, pero los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza se han amparado hasta que este sea inhabilitado por presuntas ilegalidades a la hora de someterlo a debate. De momento, la Corte de Constitucionalidad les ha otorgado tal beneficio de forma temporal. Ayer jueves, el Congreso de la República ratificó el decreto 17-2020 que prorroga el estado de calamidad por 30 días más. Sin embargo, hoy viernes esa decisión podría estar no tan clara. Un grupo de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza presentó un amparo en su favor y en contra de la Junta Directiva del Congreso porque creen que no se realizó con las debidas legalidades. En la bancada de la UNED varios diputados estuvieron presentes el día martes cuando se conoció el estado de calamidad y el tablero marcaba a más de 80 diputados presentes, lo cual no era cierto. Los diputados que estuvieron pidiendo la palabra pudieron visualizar que únicamente habían presentes alrededor de 67 diputados. Barrera se refiere a este momento. De conformidad con el imperativo legal establecido en el artículo 138 de la Constitución Política de la República, el cual regula que en caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocer inmediatamente el decreto gubernativo emitido por el presidente de la República. En Consejo de Ministros le solicito a Secretaría dar lectura del mismo. Y es por ello que decidieron ampararse. Un amparo en contra de la Junta Directiva por el conocimiento en primera lectura del estado de calamidad. Figueroa alega que intentó pedir la palabra justo antes de comenzar a leer el proyecto de decreto. También se violó de alguna manera la ley orgánica del Congreso al no darle la palabra a los diputados que estaban solicitándola para pedir una verificación del cuoro. La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo temporal. De ratificarse se vería truncada la sexta prórroga al estado de calamidad, prevista para comenzar el 5 de septiembre. Con imágenes de José Castro, reportó Felipe Garrán. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre liberaron este viernes 28 de agosto a 70 animales silvestres que fueron rescatados de traficantes o de viviendas donde eran usados como mascotas. La liberación se llevó a cabo en el Parque Nacional Piaxá-Nacum-Naranjo, en la reserva de la biosfera maya Petén. Los animales silvestres regresaron a su hábitat natural después de un largo proceso de rehabilitación. De acuerdo con el CONAP, el área donde fue la liberación cuenta con disponibilidad de agua, alimento, refugio y resguardo para los especímenes. El Parque Nacional posee una combinación equilibrada de biodiversidad con lagunas y humedales que forman parte de las principales rutas de aves migratorias, por lo que ha sido reconocido como humedal de importancia mundial. Y gracias a su vasta vegetación permitirá que los animales tengan una nueva oportunidad de vivir libres. Un bus convertido en mercado. ¿De dónde surgió esta idea y qué dicen sus creadores? La historia la tendrá luego de esta nueva pausa. Mire, con la pandemia, negocios de todas las industrias se han visto afectados, pero muchos han innovado para poder seguir trabajando. Ese es el caso de los creadores de Círculo Express, una innovadora idea para llevar frutas y verduras más cerca del cliente. En este mercado, los clientes pueden comprar frutas y verduras de la mejor calidad. Todo empacado para proteger el producto. Pareciera un mercado común. Sin embargo, este va en ocho ruedas. Círculo Express es un autobús que fue acomodado en su interior para colocar las góndolas donde va el producto y el área de la caja para cobrarle a los clientes. Los creadores de esta innovadora idea se dedican desde hace más de 20 años a proveerle frutas y verduras a hoteles y restaurantes. Pero con el coronavirus, todo se paralizó y pensaron que esta podía ser una buena idea para acercar los productos a nuevos clientes. Tuvimos el tiempo y la idea y los recursos para poderlo formar y poder llegar a todos los lugares que podamos, porque a veces cuesta un poco por la logística, porque el bus es bastante grande, pero llegar con los clientes y precisamente a lo que usted está diciendo, acercarles todos nuestros productos sin correr mayor riesgo, ¿verdad? La transformación del bus se hizo en cuatro meses. Cuatro meses, cuatro meses, pensando en el aire frío, el aire acondicionado, pensando en los espacios de los productos, porque son casi 50, 70 productos los que nosotros tenemos. Ver un buen herrero que nos tomara la idea de qué es lo que nosotros queríamos, muchas cosas aquí no se habían hecho. Nos vimos con ciertos problemas en el camino, pero al final esos cuatro meses pues dieron su fruto. Actualmente por el distanciamiento que se debe cumplir, permiten tener cuatro clientes a la vez, y al ingresar se les toma la temperatura, pasan los zapatos en un periluvio y se les da gel antibacterial. Me parece una experiencia pues la verdad es bastante higiénica, y más ahora en esta temporada que debemos tener un distanciamiento social, ¿verdad ustedes? Entonces pues me parece un buen lugar para adquirir pues las frutas y las verduras. Actualmente están ubicados en la 30 avenida de la zona 11, pero la idea es hacer recorridos para poder visitar varios lugares. Además, si usted está interesado y está en el perímetro de la ciudad, puede hacer su pedido al WhatsApp 5474-5559. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. Y Cámara de Industria llevará a cabo la edición número 15 del Congreso Industrial del 22 al 25 de septiembre, y es la primera vez que se hará de manera virtual. Este año el lema es reactivando la economía, superando la adversidad, y busca reunir al sector industrial para que aprendan a enfrentar los retos que se vienen tras la pandemia, lo que apoyará con la reactivación económica. Asimismo, quieren motivar la inversión en el país. Durante los cuatro días de Congreso esperan más de 2.000 personas y habrá conferencistas locales y extranjeros, y todo se dividirá en ocho módulos. Integridad empresarial, talento humano, aprovechamiento de tratados y exportaciones, ambiente, innovación y tecnología, marketing, empresas familiares y apoyo al comercio lícito. En paralelo al Congreso Industrial, estaremos realizando la primera feria de proveedores para la industria en el país. Esta va a ser del 22 de septiembre al 6 de octubre. Va a ser posterior al evento. Estará disponible la plataforma para que los visitantes tengan acceso al piso de exhibición virtual y conozcan la oferta de cientos de proveedores para la industria local. El objetivo principal es estimular la reactivación económica y promover el intercambio comercial a través de una plataforma virtual en un mundo en el cual, a través de la pandemia, también nos hizo modernizarnos a través de la innovación y la tecnología. ¿Cuántos kits de medicamentos se han entregado por la pandemia? Este y otros temas, en breve. El Ministerio de Salud ha distribuido 29.200 kits de medicamentos para pacientes con síntomas leves de coronavirus. Edwin Montufar, viceministro de Atención Primaria en Salud, informó que los kits han sido distribuidos en las 29 áreas de salud. El objetivo es que a todo caso positivo considerado leve y detectado en los servicios de salud, se le provean los medicamentos. Los kits son asignados dependiendo del porcentaje de casos de cada departamento, pero según Montufar, en este momento la pandemia está repuntando en Totoricapán e Izabal, de acuerdo con los monitoreos. El tratamiento de estos kits dura cinco días durante la fase leve y la proyección realizada es cubrir la fase aguda de la pandemia. Y autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala entregaron a la ministra de Salud, Amelia Flores, equipo respiratorio para 10 hospitales de la red nacional. El donativo consiste en 211 cánulas nasales de alto flujo, 70 flujómetros de alto flujo y 29 unificadores. Cada artefacto de las cánulas nasales tiene un valor aproximado de 1.300 quetzales, algo que ayudará a pacientes leves o moderados de coronavirus y que pretende evitar que la situación de los enfermos se complique y pasen a estado grave y se necesite intubación. Van a poder ser utilizados en esa atención inmediata de pacientes leves o moderados y obviamente es para poder evitar que un paciente se complique y llegue a la etapa de intubación, que ya sabemos que ahí es una etapa ya compleja, que las estadísticas nos han reflejado que muy pocos han podido salir de esa etapa, esa fase. Por esa razón hoy queremos entregar estos dispositivos a 10 hospitales y el poder hacer una atención inicial, inmediata, de precaución y evitar entonces que llegue un paciente a agravar su situación. Y después de 15 años, el Hospital General San Juan de Dios adquirió tres unidades nuevas de ambulancias equipadas de modelo 2021, las cuales servirán para el traslado de pacientes de este centro asistencial. Estos vehículos se unen a dos pick-ups que entraron a funcionamiento desde hace tres meses para diferentes tipos de funciones necesarias para el personal y la administración, formando una flotilla nueva de cinco vehículos. En total, el Hospital General tiene 13 ambulancias que realizan traslados de pacientes con diversos padecimientos. El costo de ambulancia adquirida fue de 299.999 quetzales cada una. En total, se pagaron 899.997 en las tres ambulancias. Bueno, así concluimos con las noticias esta noche de viernes. Gracias por sintonizar. Recuerde que el fin de semana, el domingo, también hay noticiero y nosotros nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Eres admirable porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal. Frijoles Ducal.